Foron inaugurados los Juegos Nacionales Empresariales en León, como capital americana del deporte, los cuales cuentan con la participación de 60 empresas y 1.100 participantes de todo el país. Isaac Piña, director del Comité Municipal del Deporte, fue el encargado de dar la bienvenida y realizar la inauguración de este importante evento. Agradeció a las empresas participantes por apoyar el deporte y particularmente la confianza en la infraestructura deportiva de la ciudad. Este tipo de eventos que sin duda trae gran beneficio para todas las empresas. Felicitar a todos los directores de recursos humanos, a los empresarios, a los directores generales, a los dueños que creen en esta visión de apoyo hacia sus trabajadores a través de la actividad física y el deporte. El día de hoy más de 60 empresas se están viendo aquí reunidas para estos segundos Juegos Nacionales y que vendrá precisamente en el mes de diciembre el primer campeonato mundial de Juegos Empresariales a realizarse aquí en León, Guanajuato. El funcionario municipal destacó que del 6 al 10 de diciembre se desarrollará en la ciudad un evento de mayor trascendencia y capacidad. Se trata del Campeonato Internacional Empresarial, que contará con más de 4.000 participantes y generará una derrama económica superior a los 24 millones de pesos. Por su parte, Juan José Álvarez Brunel, secretario de Turismo de Guanajuato, resaltó la visión de Ale Gutiérrez por impulsar este tipo de eventos de gran formato y que contribuyen a la sana convivencia, a la promoción de la salud y al desarrollo de las personas en todos los aspectos. Para Noti 13, Gaby Bárcenas.